¿Para donde? Están peleando Están peleando No puede ser, él viene a la cabeza dos veces No puede ser, él viene a la cabeza dos veces O sea, yo que yo o un sartén No puedo ser, ok No puedo ser, no me lo pido Entonces yo voy a tener un peón